El patrimonio que guarda nuestro corazón Es una cosa tan bella, es una joya tan nuestra Que cualquier dominicano Dominicano, pero bien dominicano Puede cambiarle las latras Antonio, divino y centro Ruega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio ha sido el reto en todas las flores Antonio, mete tu mano y toda tu santidad Para que el dominicano, para que el dominicano pueda conseguir la paz La gente, que otro en el corazón Lo metieron calor, lo sacaron caliente Le metieron del diente, le metieron del diente A ese pobre lechón El lechón se coge, se mata y se pelan El lechón se coge, se mata y se pelan Se pone la vara y se le va a cantar Se pone la vara y se le va a cantar Yo tenía una luz que a mí me alivraba Yo tenía una luz que a mí me alivraba Y venía la brisa, juá, y me la paraba Y venía la brisa, juá, y me la paraba Como algo invisible, venía en la soplada Como algo invisible, venía en la soplada Yo tenía una luz que a mí me alivraba Y venía la brisa, juá, y me la paraba Y venía la brisa, juá, y me la paraba Para que te levante La tuya es compadre, la tuya hasta que ande Llegamos a la casa, vamos a cantar Llegamos a la casa, vamos a cantar O yo cuente hasta tres, todo el mundo diga ya Uno, dos, tres, cuando abra la puerta ya Uno, dos, tres, cuando abra la puerta ya Traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante La suerte está caliente, esta tuya hasta que ande Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta Ábreme la puerta porque si no te la robas Ábreme la puerta, pero hazlo como tú Toma mi regalo y dame, 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 dame Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des un trago Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta Ábreme la puerta porque si no te la robas Ábreme la puerta, pero hazlo como tú Toma mi regalo y dame, dame, dame Ábreme la puerta, pero hazlo como tú Amor